Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinefilo. Bueno, regresamos con la sección de viendo películas y comentándolas, y vamos a ver Pesadilla en el Mestrid de Wes Craven, que este mismo año es el año de Freddy Krueger, porque va a cumplir ni más ni menos que 40 años. Así que, era una buena noche, me apetece un montón ver Pesadilla en el Mestrid, la he visto un montón de veces, me sé los diálogos, me sé los momentos, adoro a Freddy Krueger, Robert Englund, una película de terror fantástica, ese sueño con Nancy Thompson, la muerte de Tina, en fin, una maravilla. Vamos a ver la película en inglés, pero vais a tener los subtítulos en español. Ya sabéis que esta clase de vídeos de reacción a una película tiene mucho trabajo por delante de edición, así que, espero que os guste, que paséis un rato muy entretenido, y que sobre todo lo disfrutéis. Nos vamos a Elm Street. Comienza fuerte la película. Comienza muy fuerte con la música de Charles Bernstein de fondo, tío. Mítico ten, mítico momento. Es que es tan buena la primera, es única, tío. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mítico ten, mítico ten, mítico ten, mítico ten. Johnny Depp, su primera película. ¿Quién iba a decir? No, el pedazo de salto que pegaría. Joder, tío. Es que la música, la atmósfera que tiene. ¡La cabra! La puta de la cabra, la madre que me parió. Robert Englund es Freddy Krueger. Fred Krueger, no Freddy Krueger. Ojo. La oscuridad, los sonidos. Uf, se me ponen los pelos de punta. Freddy está ahí abajo, tío. Es que da un mal rollo. Oh, Dios. Ahora viene el susto. Ahora viene el susto. Venga, 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 venga. Tres, dos, uno y... ¡Pam! Tina, tienes que dejar de cortarte las uñas o algo. Actor del método. Aparece en una acera y ya no lo ves más en la película. Me encanta. La viva voz. Tres, ¿la sabéis? Cuatro, el hombre del saco. Cinco, seis. Decid lo que veis. Siete, ocho. Cómete un bizcocho. Nueve, diez. ¿Dónde está Fred? Fred. ¿Dónde está Fred? Claro, pero el hombre del saco es Freddy y no lo saben ellos todavía. Madre mía. A full, a full, a full. ¡Loco! Queda Langin, Cam. Johnny Depp. ¡Qué bonicos! Va a ser que sí. ¡Qué atmósfera tiene la película, de verdad, eh! ¡Guau! Es que me encanta. Es que no hay ninguna película de la saga que llegue al nivel de la primera, tío. Es única. ¡Madre mía! ¡Ay, tío, las cintas! ¡Los cassettes! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya liada, vaya liada! ¡Madre mía! ¡Qué malas! ¡Graciosas! Este momento, este momento... Y oyendo sus afiladas uñas... ¿Con qué soñaste? Nancy, tú has soñado con el mismo hombre que yo. ¡Uf! Ahí fuera hay alguien. Pues yo sí lo he oído. ¡Qué mal rollo, tío! Es que se palpa, ¿eh? Se palpa el momento. La tensión. ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Misi, misi, misi! ¡Pum! ¿Viste su cara? Maravilla ¿Cuánto has tenido de una pesadilla? Ojo, las sábanas rojas y verdes de Freddy Krueger. Brutal, detallazo. Mucha gente a veces no se fija en esos detalles, pero es una cosa que sabes que Freddy está ahí. Lo sabes. Y el momento de que se cae la Krueger todo el rato. Y Nancy pensando ¿por qué se cae? ¿Por qué se está cayendo? Y el efecto de la pared es una maravilla comparado con el maldito y nefasto remake. Horrible el remake. No está. Esto es increíble. El efecto. Cómo sube la música, tío. Cómo se palpa la tensión. Adoro, adoro toda esta escena. Esto es puro cine de terror. Esto es icónico. Fantástico. Un nivel increíble. Lo puedo ver mil veces y me sigue alucinando, tío. La música se apodera de la escena. Los efectos. No sabes si es una pesadilla. No sabes si es real. Pero algo jodido va a pasar. Muy jodido. Tiena. 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 Gua, chaval. La bot de Robert Englund es tan imponente. Gua, la pared, la pared, la pared, la pared. La pared, tío. Que este efecto se hizo con nada y menos de dinero. Y quedó súper resultón. Es que es una maravilla, tío. Es una maravilla. Tiena. Uf. Ya no se hacen películas de terror como las de antes. No, no y no. Se intenta, pero no se llega a un nivel tan increíble como este, tío. No se llega ni de coña. Uf. Dios mío, tío. Cuanto más veces lo dice, más miedo da, tío. Y ahora es cuando viene el momento clave. El momento que me encanta, que me fascina. Como Tina se dirige al callejón. Gua. La tapadera. Algo raro pasa ahí. Dios. Dios. La primera aparición de Freddy Krueger, tío. Tina. Uf. Qué miedo, tío. Uf. 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 This is God. En castellano, yo soy Dios. Qué miedo da, tío. Qué miedo da. Gua, chaval. Gua, yo me cago, tío. Yo me cago, eh. Yo me cago. Te, Tina. Mira esto. Cómo se arranca los dedos para enseñarle que es inmortal, tío. Y eso da mucho miedo. Uf. Menuda sangría. Y nunca mejor dicho, la de ahora. Qué escena. Gua, tío. Uf. Dios, Dios, Dios. Gua, 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 gua. Dios, no sabes lo que está pasando. Comienzan ahí a destriparla. Gua. Dios, es que es tan brutal esta escena, tío. Es que, oh, Dios. Qué puta pasada. Uf. Gua, chaval. Qué situación, eh, tíos. Qué situación más jodida. Dios. Toma sangre. Madre mía, tío. Claro, a simple vista puede parecer que Rob la ha matado. Porque llevaba ya el tenedor ese. John Saxon. Este aparecía en Scream. Fijaros en los niños desaparecidos. De que Freddy ya hace años que en Springwood ha estado causando el terror. Y esos detalles molan muchísimo también. Qué situación más jodida, eh, tíos. Qué bonito el 14-28 del Mestreet. La casa de nuestros sueños. Y pesadillas. ¿Y quién no? Madre mía. Yo siempre digo una cosa cuando veo pesadilla en Mestreet. ¿Quién cojones es el hombre que está espiando a Nancy? Que está ahí acechando, tío. Yo siempre lo digo, siempre. Se lo digo a mis amigos. Siempre que la veo lo pienso. Lo pienso. Luego, de golpe, desaparece. Aparece Rob. Esto también es un poco homenaje a la película de... La primera película que hizo Wes Craven. Ahora no recuerdo el nombre. La última casa a la izquierda. Creo, sí. Sin salida. Pero no aparece el hombre que estaba espiando a Nancy. No está. Yo no lo veo. Ah, coño, está ahí. Vale, vale, está ahí. Estaban... Está ahí, está ahí. Pero bueno, que no deja de ser una escena... Curiosa. ¿Qué estás haciendo para ir a la escuela hoy, por lo tanto? Limshade. La actriz de Insidious. Y otras películas. Fijaros cómo pone ahí en el libro Nancy Thompson. Es que me fijo siempre en todos los detalles. Siempre, siempre. Siempre busco más allá de la película. Intento encontrar cosas que... No me había fijado la primera vez. Buah, tío. Es que... Buah. Buah. Uf. Buah. Es muy creepy. Muy creepy esta escena. La música. El momento. Nancy no sabe qué está pasando. Uf. Atmósfera única, tío. Única. Y la música. Y la música. ¿Por qué? Se ha faltado un lado. Buah. Uf. Al diablo con el pase. Uf. Eh, Nancy, no está bien correr así. Fua, tío. Que en inglés dice no corra por los pasillos. Otro momento clave de la película. Y estaréis todos de acuerdo conmigo. La segunda aparición de Freddy Krueger contra Nancy Thompson. Aparece de una forma tan diabólica. Es que es tan aterrador. Tan hipnótico. Un hombre con jerseys a rayas. Sombrero. Fedora. Un guante con cuchillas. Te persiguen los sueños. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo, tío. Tremendo. Como aparece en la fábrica donde fue quemado. Y no sabes qué está pasando. No sabes si es un sueño. Si es real. Es que me encanta este momento también, tío. A Robert le pesaba tanto el guante que adoptó esa pose, tío. Buah, tío. Buah, buah, buah. Comienza la persecución. Dios. La frisa diabólica. El guante. Como otro protagonista. Corre que te pilla, Dios. Corre. Oh. Súper bestia, tío. Súper bestia. Te cogeré. Como fuera con los sonidos, tío. Ah. Mis oídos. Ah. Uf. Es solo un sueño. Mal rollo, tío. Ah. Dios. El diablo con el pase. No. Pero pude escuchar su sonido. Porque alguien la estaba cortando. Otra gran escena. Es que tiene tantos momentazos. Pero vamos, lo de la bañera es... Bestial también, tío. ¿Y cómo se rodó la misma? Es alucinante. 10. ¿Dónde está Fred? Aparece la garra. Chum, chum. Chum, chum. Es que es tan bueno el momento, tío. Dios. 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 Puff. Leche caliente. Qué asco. Ahí comienza la gran pesadilla. Guau Guau, chaval Dios, tíos, tíos, tíos Que te duermes Está viendo posesión infernal, Evil Dead Que luego Sam Raimi le devolvería el favor poniendo el guante de Freddy en Evil Dead 2 Qué grande, qué grande Está muy oscuro Otra vez la música vuelve a inundar la escena La ambientación La atmósfera única Con la niebla Es una pesadilla, es real Claro, juega con eso mucho a la película Y te... Te atrapa, tío, te atrapa La iluminación Puff Dios Dios Guau, tío Cómo le sale el bicho de la boca, tío Dios Estás ahí Estoy aquí Me flipa, tío En esta escena se cortó el pie Corriendo Cómo le sale el bicho de la boca, tío Cómo le sale el bicho de la boca, tío Cómo le sale el bicho de la boca, tío Dios Es que no te lo esperas, tío No te lo esperas, no lo ves venir No lo ves venir y es... Buah, es bestial, bestial Buah, tío Te has dormido Te has dormido Si es que... Es un pequeño sueño, eso es todo Voy de vuelta a dormir Ok Normal ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Que a esta hora deberías estar a casa y... Uff, qué mal rollo, tío Madre mía Polvo al polvo Sabe quién es Y ella también Pero claro No pueden decirlo Pero ya por las caras, tío Ya... Ya te das cuenta de que lo saben ¿Cómo me hubiera gustado Que se viera lo que está soñando Lance En esta escena, tío Y seguro que a vosotros también Os hubiera gustado verlo Aunque te lo imaginas, ¿no? Te imaginas Dios La ha rajado Freddy Me he llevado algo de mi sueño Se lo quité de la cabeza Me hubiera gustado ver esta pesadilla, tío Fred Krueger, mamá Fred Krueger Fred Krueger Ya sabe Se lo sabe No quiero dormir Me encanta como Nancy Va convirtiéndose en una guerrera Cual Sidney Prescott Es que están muy bien escritos los personajes, tío Y es una final girl en toda regla Y ahora es cuando descubrimos el origen de Freddy Ahora descubrimos todo Una idea De que Freddy era Un pedófilo Pero es que en el remake lo dejan muy claro, tío Y eso es una cagada total Aquí te lo dejan caer Te lo dejan caer Pero no es tan Directo Ese fue un gran fallo, tío Los cuchillos, tío Guau Ya pasó todo Otra icónica escena, tío Es que Que buenísima la peli, tío Me encanta, me encanta Y otro detalle El 10 que lleva El novio de Nancy Es el mismo que lleva La amiga de Sidney El screen Tatum ¿La medianoche? Ahí al fondo el Cadillac rojo Curioso Una cafetera de abajo de la cama Eso encanta Ay, qué bueno Con tanto café Tanta cafeína Debería estar subiéndose Por las paredes, tío ¿Cómo comienza a sangrar la herida, tío? O escribe jugando Con los teléfonos Ah, qué gran momento, tío Adoro esta escena también Ahora yo soy tu novio Ah, qué bueno, tío Que me da una gran pista Más claro imposible March, la borracha Cerrado Cerrado todo Cerrado todo Nancy, esta noche vas a dormir Aunque tenga que esforzarte Madre mía Icónico un momento Grandioso Pedazo de sangría Homenaje total al resplandor Aparece el guante Chaval, qué sangría Ya verás Ya verás Qué sangría más buena El géiser de sangre Brutal Para hacer esta escena Hizo como en la escena de Tina Le dieron la vuelta a la habitación El efecto es increíble Madre mía Cuánta sangre Dios, Dios, Dios Súper bestia Ahí comienza a fabricar las trampas Cual Kevin McAllister en solo en casa Esto a raíz de mirar el libro ese De defensa propia Y ahí se va convirtiendo En esa gran guerrera En esa final girl Que estaba destinada a ser, tío Plantarle cara al mal Me encanta como Como va evolucionando el personaje Durante Madre mía Está vomitando Jugamos en tu terreno Estoy aquí Cómo tiene las ojeras, tío Es que esos detalles Guau Brutal el momento Brutal Joder Hostia puta Danci Dios Debo de estar volviéndome loca Qué miedo, tío Ahora viene todo el momento Solo en casa Pobre Freddy, tío La de hostias que recibe Con las trampitas Dios Se podría decir Que Freddy Krueger Fue el primer Kevin McAllister Te mataré Brutal Dios Ahora viene Freddy Krueger Michelin Madre mía Dios Dios Este momento Es tan raro Pero al mismo tiempo También tan aterrador What the fuck ¿Qué ha pasado ahí? Creía que ibas a escapar de mí A morir ¿Qué? ¿Qué? No eres nada Eres basura La escena final es muy buena Porque tampoco sabes Si es un sueño Si es realidad Si está loca Es genial Es genial, tío Y como el coche se transforma en Freddy Que había una escena eliminada En la que sale Freddy Krueger conduciendo Las niñas de la comba La música Dios Buah, tío Qué buena Nunca me canso de verla Nace un icono del cine de terror Freddy Krueger Bueno, ha sido genial ver Pesadilla en el Mestrid Hacía ya unos cuantos meses que no la veía La he disfrutado un montón Como siempre Todos los detalles Todos los momentos Como Robert Englund da forma a ese personaje Que se termina convirtiendo en icono En leyenda Freddy Krueger Como Wes Craven Llega totalmente a la fama Con esta película Y como termina generando secuelas Algunas innecesarias Algunas entretenidas Pero que yo disfruto Por lo que son también Pero Pesadilla en el Mestrid es única Su atmósfera Su música Sus momentos Sus escenas icónicas La bañera La cama Engullendo a Glenn Tina Todo, todo La bañera El teléfono Y para mí Freddy Krueger Es uno de mis personajes favoritos Del cine de terror Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis pasado un rato entretenido Si os ha gustado Dadle un buen like Si eres nuevo o nueva Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos De fruta siempre Del séptimo arte